Hola, bueno vamos a colocar esto bien, vamos a seguir con el segundo vídeo y nuestro microcontrolador PIC vamos a, bueno hemos visto, hemos visto ya un poco los elementos que tiene internamente un microcontrolador su memoria, bueno lleva bastantes cosas asociadas a las puertas, etcétera, pero básicamente tenemos que saber que lleva lo que hemos visto, la memoria de programa, la memoria RAM para las variables, puede llevar una EPRON y luego que tenemos unas entradas y salidas, vale, en el microcontrolador unas entradas y salidas que podemos configurar o bien como entrada o bien como salida y vamos a poder poner datos hacia afuera por ejemplo podemos activar una patita, ponerla a 1 que es ponerla a 5 voltios a nivel lógico 1 y vamos a poder activar por ejemplo un relé, vamos a ponerla a 0, desactivarlo o poner las patitas como entradas de forma que vamos a poder, vamos a poder leer un dato del exterior, es decir, otro elemento que nos ponga un 1 o un 0 podemos determinar cuando hay tensión en un circuito, podemos determinar, no sé si me ocurrió un circuito, un ejemplo que queremos hacer un circuito para el coche, algún elemento, una alarma, lo que sea o un circuito que nos suba las ventanillas porque cuando llueve, porque no lo trae, vamos a hacer lo que nos dé la gana entonces yo puedo determinar cuando una puerta está abierta, cuando he quitado el contacto del coche puedo determinar haciendo un divisor por ejemplo o utilizando algún zener y puedo determinar cuando hay tensión o no pero tengo que convertir los niveles a 5 voltios que es como funciona pues para que todo esto funcione, necesita, el microcontrolador necesita un reloj entonces hay varias opciones, vamos a ver, ya hemos visto el microcontrolador, pues vamos a ver que opciones tenemos de reloj entonces el 12F508 lo que tiene es la posibilidad de utilizar reloj interno, no todos lo tienen el 12F508 sí, hay muchos microcontroladores que llevan un circuito oscilador interno en este caso RC de 4 MHz, frecuencia fija, no podemos variar, es de 4 y tolerancia, la precisión que tiene es del 1% esto nos lo garantiza microchip, en el PDF viene y lo que hace es que cuando los fabrica los calibra los calibra y nos viene el integrado calibrado oscilando a 4 MHz, más o menos 1% el tema es, ¿cómo lo hace? pues porque hay un registro de configuración y lo que hace es que lo calibra y nos escribe aquí, en el registro nosotros podemos tener acceso a este registro y borrarlo y cargarnos la calibración es decir, este dato hay que tener cuidado con él porque viene calibrado de fábrica si yo modifico estos datos podría incluso subir y bajar la frecuencia subir la frecuencia de estos 4 MHz pero esto ya viene calibrado, hay que tener cuidado con no machacar esto y perdemos la calibración para determinado, si necesitamos mucha precisión hay que tener en cuenta que esto tiene que estar bien calibrado si por ejemplo hacemos que el microcontrolador se comunique con un ordenador por RS232 necesitamos que esté bien calibrado para que no se nos vaya el sincronismo entonces, otra opción que tenemos es la externa, utilizar un resonador o un cristal de cuerzo externo y la tercera y una tercera que es utilizar un circuito RC RC, resistencia condensador, que es como el interno pero bueno conectado externamente y esto es cuando queremos que él trabaje a una frecuencia baja al orden de kiloherzios pues establecemos un RC, calculamos la constante de tiempo y en el caso del cristal pues tenemos tope 4 MHz pero podemos poner lo que queramos de 2 MHz, de 1, lo que no hay que exceder la máxima frecuencia que nos dice el fabricante porque si no el microcontrolador no va a funcionar bien eso es lo importante entonces, como se configura, hemos visto como se calibra con un registro de calibración y vamos a ver como se selecciona el cristal que queremos utilizar pues hay otro registro de 12 bits pero que en el caso de 508 solo se utilizan 5 bits los otros no se utilizan no están implementados entonces, en esos 5 registros se llaman de la palabra de configuraciones se configura la opción de oscilador que queremos esto simplemente tenemos que quedar con estos conceptos, conocerlos porque luego los vamos a ver entonces cuando nosotros escribimos el programa hemos escrito un programa, lo compilamos, lo convertimos en un X ¿vale? y luego lo cargamos dentro del microcontrolador lo cargamos aquí a la hora de cargarlo también grabamos la palabra configuración la palabra de configuración la palabra de configuración es lo que también se conoce por ahí que mucha gente dice los fuses ¿no? utilizan los programas para cargar cargar en el PIC el programa y tienen unas opciones de fuses ya tiene que poner el fuse este a 1 o este a 0 ese es el fuse no sé qué pues el fuse es la palabra configuración y los fuses se refieren a los bits bien 0 y 1 que habilitan distintas funciones entonces hay un bit que me determina hay dos bits hay dos bits que me determinan si utilizo un RC un X un oscilador un oscilador externo de un resonador o cristal de cuarzo y si utilizamos el interno es decir vamos a utilizar dos bits para determinar qué opción de oscilador hemos elegido y luego la ventaja del interno es que nos libera dos patitas eso hay que tenerlo en cuenta al igual que el RC este tiene pocos recursos este microcontrolador dos alimentación nos quedan seis patas de las seis cinco son entrada-salida una solo es de entrada pero si utilizamos el cristal de cuarzo nos quedamos sin dos patas al igual que el RC por eso digo que esto es muy buena opción salvo que necesitamos poner un cristal de cuarzo que ya digo que es para cosas muy concretas entonces también configuramos a la hora de grabar el PIC también grabamos aquí este registro también especificamos si queremos proteger el código para que con un lector ya no se pueda leer nuestro código protegerlo también elegimos por ejemplo el Wattdog el Wattdog es el perro guardián y es una funcionalidad que tienen los microcontroladores que lo que permite es sacarlo de un estado de cuelgue imaginaros que nos hemos equivocado y tenemos un error en un programa y por lo que sea hemos hecho algo que vamos a un circuitillo que no va a estar muy accesible va a ser parte de un sistema que va a dar no sé que va a hacer un balizamiento y lo hemos subido a una torreta o lo que sea no está accesible o queremos que esté operando las 24 horas sin interrupciones y si hemos metido un fallo y se da una circunstancia en que se cuelga el dispositivo lo que nos va a hacer el Wattdog Timer el perro guardián es sacarnos del bloqueo del reset al dispositivo al microcontrolador ¿cómo lo hace? si habilitamos el Wattdog lo único que hay que tener en cuenta es que cuando hagamos nuestro programita es resetear el Wattdog porque el Wattdog es un registro que se va incrementando con el reloj también tiene un divisor se le puede asociar un divisor al igual que que los timers luego eso lo veremos tiene un divisor entonces se va incrementando si el registro de 8 bits pasa llega de 0 a 255 que es lo máximo que podemos conseguir con 8 bits se va a resetear ¿vale? se va a pasar se va a desbordar va a pasar de 255 otra vez a 0 si los registros van rotando y cada vez que pasa 255 a 0 ese concepto es desbordamiento entonces cuando se desborda el microcontrolador cuando se desborda perdón el registro del Wattdog lo que hace es resetear el microcontrolador entonces a la hora de programarlo si lo habilitamos tenemos que tener en cuenta que durante la ejecución de nuestro programa pongamos a 0 antes de que se desborde porque si no no resetea la unidad entonces lo vamos poniendo a 0 lo vamos poniendo a 0 y en el caso de que se nos juegue el programa ya no lo vamos a poner no lo vamos a poder poner a 0 como el programa va a estar colgado pero el reloj sigue corriendo este circuito se va a seguir este registro perdón se va a seguir incrementando hasta que se va a desbordar y nos va a provocar un reset y nuestro programa va a iniciarse de nuevo bueno pues esto es la parte de conceptos en un tercer vídeo voy a hablar del TMR0 que que ya sé cómo realizar temporizadores y también tenemos pendiente de hablar un poco de cómo se conecta al hardware los circuitos básicos y bueno esto lo veremos en el siguiente vídeo pues nada espero que resulte interesante un saludo un saludo un saludo un saludo